¡Vamos! ¡Sinternet! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, a la cual estaba! ¡Y aquí está la pelera! ¡Este cambio! ¡Este cambio! ¡Este cambio! ¡Con este silencio! ¡Mario! 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 ¡Fren! ¡Fren! ¡Adi! ¡Adi! ¡El Perón! ¡El Perón! ¡Vito! ¡Aníbal! ¡Adi! ¡Avorlo! ¡Super Máquina Musical! ¡Super Máquina Musical! ¡Super Máquina Musical! ¡Super Máquina Musical! Inicia, inicia Enicia, inicia ¡Gracias! 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 Buenas noches, vengan de Galeana desde la capital del Taco. Super máquina musical, también poniendo el solecito. ¡Suéltame! ¡Listo! ¡Aquí vienen los campurales haciendo un grupo que aculten! ¡Gracias! 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 ¡Suéltame, base en el wipo! ¡Añad un pubertadero! ¡Vamos ya! ¡Y zone corriendo al 14 ciclo ¡el últimoここ! ¡Es que saluyorsun ya en este capítulo! Se llama el miss meillä! ¡Lo fifteen 22 de eseala! ¡Lista 2016! ¡Du importante en la cordialía por Europa! Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Gracias por ver el video! Solamente traemos la única misión, Señor, de alegrar a la gente presente en este espectáculo. Padre, perdónanos, Señor. Sabemos que te ofendemos porque enfrentar y exponer la vida al peligro, Señor, es ofenderte. Mas, Padre, Tú creaste el jaripeo y nosotros sin el jaripeo, Señor, no somos nada. Es el camino que nos enseñaste, Señor, para llevar el pan de cada día. A nuestros hogares. Te lo pido, Señor, danos Tu santa mano. Dale fuerza y fortaleza a nuestro cuerpo, a nuestras piernas y a nuestras manos. Danos la capacidad de pensar ligero y rápido para solucionar el peligro. Padre, mis hermanos los jinetes, aquí estamos. Tocando Tu puerta con el único fin de llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Mi madre y mi padre, mi esposa y mis hijos, mis hermanos también, esperan mi regreso. Al igual que mis hermanos los jinetes. Padre, sé que te ofendo. Consciente estoy, Señor, que este pudiera ser mi último jaripeo. Padre, si así lo decides, solo te pido, Señor, que me permitas viajar hacia donde Tus reinas. Padre, deja que mi sed se apague en las fuentes de agua cristalina. Padre, permíteme cabalgar en las praderas verdes donde Tus reinas. Padre, soy Tu hijo el jinete. Y mis hermanos, aquí estamos. Danos tu bendición, Señor. Y que se cumpla Tu santísima voluntad. Y que triunfe el espectáculo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! El serrieta en frente a frente, a pie, y al final, somos los delante, el padre eterno lo sabe, el creador da en todo lo posible y lo imposible, vamos a ver, mientras tanto, a quien es el grande, no puedes encontrar, tan tanto de aguantar y hacer una barre, y al frente se anda, en la banquilla, la bata se abre, se levanta, se levanta a la chiqueo, se levanta a la chiqueo, y vuelta y vuelta, está encojando la pierna, y hace que no, vamos a ver, si tienes un segundo salida, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, que tú vas cantando, y le pinta el carizal, y ahí está, me cayó el carizal, cayendo el carizal, y acá, ahí está, nada, muy buena, se cae ahora aquí señores, y a nunca, viva, 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 viva. Vamos a ver, ahí está, damas y caballeros, amigas y amigos, que se escuche el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, esto es Carifeo. El tercero que nos manda, en el rechoceta, le huele a peligro, señores y señores, porque huele a papacitar, huele a pategoría, es un toro que tiene bonitas de chulas, champarritos ya lo vieron, pero, Nick Sankar tiene, al principiísimo de uno adentro, ahorita, el costeño del guanchero, va a comenzar, el termómetro del peligro, y ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, abajo, y en la rechoceta, en sus cosas cambian, en el peripeo, las cosas son fuerza de la rechoceta, la rechoceta, la rechoceta, violencia, alegría, la rechoceta, ¡cubation! ¡Arahi, la rechoceta, violencia, la rechoceta, violencia, la rechoceta, violencia, el primer ma он se puede! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se 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 fue, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!